Aplausos 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 A veces cuesta, por eso dormir siempre cuesta Con mi llegado a la cruz hay libertad Y no sé dónde está la nada Cerros traen colores, la luz en tu mar De la costa al norte, de la luna, de la camisa Sin dedito como llaves en el cielo y más El ritmo en su carta, vamos a llorar Con el sol se asoma el río, no se ignorará Ilusión de pesca, pesca, no brindas de cristal Y siempre, siempre busquen, bendita Y llenaré, mi madre, florecerá Respaldiendo bendiciones que nos llegan Un salto en esta tierra Decederse aunque me cueCE el mundo God, si me dir��an así Decederse y bloca Tengo el corazón en esta tierra Me quedé siempre después de algún dolor Pero feliz a veces puede estar